Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 1 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 25 se recibieron 10,725 dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se han aplicado de la siguiente manera. 2,925 son para la primera aplicación al personal de salud de primer nivel de atención de los centros de salud de la Secretaría de Salud de Yucatán y Unidades Médicas del IMSS y el Issste en el interior del estado. Ya se aplicó el 100%. 2,925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación. Ya se aplicó el 100%. 4,875 para adultos mayores de Humán. En este municipio el avance de vacunación es del 53%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15,630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se vacunó adultos mayores de los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 99%. Se informa que de este lote 430 dosis serán destinadas a la población de adultos mayores de Cagua. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 220 pacientes en hospitales públicos. 28,393 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados que son 32,684. Hoy se detectaron 60 nuevos contagios de coronavirus. 38 en Mérida, 5 en Río Lagartos, 4 en Valladolid, 3 en Mococha, 2 en Citzantún y 2 en Progreso y 1 en Buczot, Silam de Bravo, Ishil, Quinchil, Sotuta y Ticul. De los 32,684 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20,220 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5,784, en la zona oriente 5,454, en la zona centro 1,918, en la zona sur 2,751 y en la zona poniente 4,313. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 6 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 52 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y cardiopatía. Seis residían en Mérida, una en Euscuscap, una en Peto, una en Teabo, una en Ticul y una en Ticimín. En total son 3,483 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 588 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 220 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.